Wey, pero como llegaste a Estados Unidos, José Torres, conténtame lo que te estoy preguntando Pepe Garza, según José Torres en su propia entrevista, yo les pongo los videos, ustedes den la última palabra y como siempre familia les tengo las imágenes, vámonos José Torres, la gente lo cataloga como un disque músico, más bien es un creador de contenido el cual se ha hecho viral por hablar de más, lo entrevistan en Pepe Sofis y Pepe Garza por más que contuvo, le fue difícil no reírse de lo que José Torres le dijo ¿En qué momento decides me voy para el norte o cómo está la cosa? Ok, estuvo muy feo todo porque yo estaba en Texas un tiempo y estaba con un grupo que se llamaba Grupo Ucredo Wey, pero ¿cómo llegaste a Estados Unidos, José Torres? Conténtame lo que te estoy preguntando Si le contesta te va mejor a tu canal Nunca pensé que desde Apatzingán iba a llegar el mejor consejo de los algoritmos de Facebook No, usted sabe mucho de eso Tiene a ver, lo voy a decir para que les vean lo que quieran Sé que me va a dar 50 mil dólares cada video ¿Por qué no me voy a parar a subir un video? Y regresando a uno de los momentos mágicos de tu carrera cuando te pusieron un putazo ahí en Las Vegas ¿Qué fue lo que pasó? Dicen Pepe un putazo ¿Qué fue? ¿No? Algo así, ¿no? Ok, sí, sí Ok, ¿te la platico exactamente? Yo nomás miré, José Torres le pusieron un chingazo y vi que por ahí... Ahora sí dijo un chingazo Mire, yo estaba... Déjame en los comentarios qué opinas No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video y compartir ¡Gracias por ver el vídeo! ¡δήap! ¡Gracias!